Y estar presente en esta expo de San Justo, Jorge Estrina, es un compromiso de siempre, usted mi amigo, con cada herramienta de trabajo respondiendo a cada sector. Y nosotros íbamos a pasar de largo, pero dijimos no, estamos donde el trabajo de noticias, tenemos que estar aquí en el stand de San Justo Grisumo, ¿no es así Jorge? Acá estamos, acá estamos presentes como tantos años, uno más, y en especial este que son 75 años de la sociedad rural, que no es poco, yo llevo muchos, varios acá adentro también, pero bueno, estamos muy contentos porque salió un día lindo, tuvimos muy buena visita tanto ayer y antes de ayer, y hoy más vale que también. Y estamos con toda la línea de productos de estilo, una línea muy amplia, se han agregado elementos como todos los productos a batería, y eso es una línea nueva que la gente la está valorando mucho, mucho porque... No hay más cable ni hay dependencia de un enchufe cerca. Nada, y riesgo cero. Exacto. Y porque vos, la pueden manejar las mujeres que están solas en la casa, ellas hacen lo suyo y no tienen ningún inconveniente, y es como tener un teléfono celular, lo mismo. Ok, y con la seguridad de esta marca Stihl, con una tecnología alemana que los identifica, no solamente el excelente diseño de cada herramienta, sino también las prestaciones. Eso es elemento, muy difícil, dijiste lo justo, y aparte de todo eso que vos decís, respaldado con servicio técnico. Exacto. Con garantía de Stihl, servicio técnico autorizado, nosotros la agencia está autorizada para servicio técnico de cualquier producto de la marca Stihl original, nada de lo otro. Decime, Jorge, yo la quiero comprar, pero con esta psicosis del dólar, de devaluación, ¿tengo posibilidades de llegar a una herramienta Stihl? Todas, todas. Nosotros, en esta exposición al menos, y hasta que nos vayamos de acá, y seguramente vamos a seguir, seguimos con ahora 12, por ejemplo, tal cual lo estábamos haciendo en el negocio hasta ahora, antes y después de la devaluación o lo que sea, no, seguimos con el mismo plan. Juzgados a que toda la gente pueda tener acceso a este tipo de herramientas. Felicitaciones, porque le estás dando un contenido de excelencia, me imagino que apoyado y el reconocimiento de la gente de Stihl, de tus muchos años ligados a la marca, ¿verdad? Y de algo más importante, los empleados que tengo, son de fierro. Están ellos al frente, ellos armaron todo. Un verdadero equipo. Sí, sí, totalmente. Un gusto reencontrarnos con muchos amigos en esta expo, que lógicamente ellos son los que le están dando el contenido cierto y real, y disfrutando de esta jornada, que tiene un éxito que se ha ido forjando a través de mucho trabajo.